El señor Amitro, sigue la pelea, cuidado, sigue tocando Franklin Limas, con la pelea, 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 Franklin Limas, campeón nacional, sigue bien el campeón nacional, sigue estudiando así, mirá la fila, haciendo el grande, Franklin Limas, sigue bien, cuidado, representando al Perú, con la pelea, Franklin Limas, Ricardo Asturias, el Banda Renovno, sigue bien, adelante, Franklin Limas, y su plazo de Franklin Limas, sigue la pelea, el público de Boya, el público de Boya, el nuevo Franklin, sigue la pelea, buena concentración, que buena ubicación, siguiendo la ubicación, Franklin Limas, sigue tratando Franklin, Ricardo Asturias, que no se diga, cuidado, ¡Aquí está la motivación! ¡Cuidado! ¡Va a dar mi caras técnica! ¡Está listo! ¡Diez últimos segundos al primer lado! ¡Diez últimos segundos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Ven a la mano! ¡Ven a la inspiración! ¡Jugador! ¡Córum! ¡Ven a la inspiración! ¡Sigue en el señor arriba! ¡Ahí está! ¡Ven a la inspiración! ¡Ven a la inspiración! ¡Ata también la suelta! ¡Penque a la mano! ¡Sigue atacando! ¡Ven a la inspiración! ¡Ven a la inspiración! ¡Ven a la inspiración! ¡Ven a la inspiración! ¡Buena pelea! ¡Cuidado! ¡Penque la inspiración! ¡Cuidado! el guantes se ha soltado es el que puede venir también la misa así que, se ha dado un tiempo para no poder servir el guantes buena combinación siga atacando Rígaro su vinga buena frakni sigue frakni contra las cuerdas siga atacando buena combinación siga derecho a so Buena pelea No se deja buena inspiración Síguelo No te dejes Frankie Sigue lo golpe Sigue lo golpe Continúa la pelea Ahí está Frankie Diez últimos segundos Sigue la pelea Terminó Continúa la pelea Señoras y señores Sigue atacando Frankie No te dejes Frankie Buena churra Sigue con el ancho Ahí está Frankie Sigue peleando Buena combinación Sigue atacando Se esconde Ricardo No persigue Frankie No persigue No persigue Sigue Sigue Dale la combinación Sigue la pelea Señoras y señores Está contente Continúa ahí Señoras y señores Continúa la pelea Continúa la pelea Aquí está Franklin Minas Continúa la pelea Ahí está Franklin Minas Muy bien con el ancho Ahí está Franklin Lo busca el campeón Sigue ahora Cuidado Continúa ahí Vicente se llena dentro Sigue la pelea Cuidado Sigue atacando Franklin Minas Montale Don Bradley Sigue atacando Ahí está Franklin Minas Dentro Santimeño Muy buena pelea Cuidado Muy buena pelea Cuidado Ahí está Rechazo Señora Diez últimos segundos Diez últimos segundos Sigue 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 Terminó Comienza la pelea Ahí está Franklin Minas Ricardo Azubiria Bien Míndale rechazo No se deja Franklin Sigue 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 Buena combinación Ataca bien Franklin No se deja Franklin Sigue Lo abraza Ricardo Buena combinación De Franklin Buenos golpes Sigue Franklin Lo busca el campeón del mundo El campeón nacional Sigue buenos golpes Continúa Ataca bien Franklin Cuidado Aléjese por favor Del cuadrilátero Aléjese por favor Para el tiempo Por favor aléjese Del cuadrilátero Señoras y señores Señoras y señores Penal definitivo Continúa Franklin Minas Sigue atacando Franklin Minas Está todo lo que tiene Franklin Sigue atacando Franklin No se deja Franklin No se deja Franklin Ricardo Azubiria Campeón del mundo Sigue atacando Cuidado Buena combinación Ahí está Franklin No se deja Franklin El gancho Perfecta reacción Buena combinación de Franklin Cuidado Sigue buscando Franklin Sigue buscándole Sigue buscándole Sigue buscándole Ataca Franklin Sigue la pelea Continúa ahora Sigue dando Sigue dando 10 brazos 10 últimos segundos Señoras y señores Definitivos Ahí está Franklin Dale Franklin Dale Franklin Dale Franklin Dale No te digas Franklin Sigue Ahora Y Terminó